Música Que hay raza Bienvenidos nuevamente aquí a playas sin pescados Bienvenidos a mi canal Mi nombre es Rodolfo Carrera Y bueno traigo un tema muy interesante De acuerdo al numero de vistas que han tenido en mis videos Les quiero hablar de Shadow Rap Shot De Rapala La versión Deep Dicen algunos que este es un señuelo mágico ¿Será cierto? Que es el mejor señuelo de toda la historia Sin duda hay muchísimos señuelos Hay muchísimos señuelos muy buenos Pero en esta ocasión Yo les voy a hablar de mi experiencia con este señuelo Música 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 mucho muy realistas, cuenta con muchas características que lo hacen un señuelo de verdad muy especial aparte de sus características estéticas también vienen sus características de movimiento y de acción que tiene este señuelo este señuelo gira con tirones, gira con virajes pronunciados de izquierda a derecha la profundidad de natación es de 1.5 a 1.8 metros lo que lo hace trabajar sobre una columna de agua pues digamos a media agua pero un poquito más abajo de hecho la paleta de este modelo del Shadow Rap Chat Tip yo creo que esta paleta es precisamente una de las claves de su movimiento y lo que lo hace mucho mucho muy intenso para la pesca es un curricán multi especie, es un curricán que lo puedes utilizar tanto como para agua dulce especies de agua dulce lovina también lo puedes utilizar para la pesca hinchor o en agua salada es muy bueno tanto como para el pargo para la curvina para otras muchas especies pero en especial a mí me ha funcionado muy bien con el robalo viene con anzuelos BMC pero son anzuelos para agua dulce en lo personal me gusta cambiarle los grampins que traen y ponerle anzuelos reforzados también de la marca BMC pero anzuelos reforzados 4X que vienen en grado marino son mucho más resistentes vienen dos presentaciones vienen 11 centímetros vienen 9 centímetros y creo no estoy muy seguro que ya salió uno de 7 centímetros pero el de 9 centímetros por lo menos en la zona en la que yo estoy se los recomiendo más si estás en una zona de robalo y pargos 9 centímetros se castea mucho muy a gusto trae más que dos grampines no trae tres y bueno si te gustó este blog y quieres probar este curricán aquí abajo te dejo el contacto de terra pesca te puedes poner en contacto con ellos a través de facebook y sus redes sociales señores bueno esto fue todo por hoy muchas gracias por seguirme aquí en el canal no olviden suscribirse compartir estar pendiente de todos los próximos vídeos que vienen y bueno les deseo muy buena suerte hasta la próxima señores saludos buena pesca para todos equipa tu aventura con terra pesca